El pasado 13 de febrero, los mexicanos tuvimos la oportunidad de acompañar al Papa en las pantallas de nuestras televisiones o teléfonos en la primera actividad oficial de su visita, la recepción oficial de la que fue sujeto en el Palacio Nacional. Dicha ceremonia tuvo a grandes rasgos tres partes. En primer lugar, la ceremonia de bienvenida, en donde se escucharon los himnos del Estado Vaticano y de los Estados Unidos Mexicanos, la presentación de las comitivas y el saludo a las banderas. En un segundo momento, un encuentro personal del Papa con el Presidente, seguido por una visita por el Palacio Nacional. Y finalmente, el momento de los mensajes. En relación con esto último, el mensaje del Papa tocó en distintos puntos que en realidad presentan, por un lado, una especie de diagnóstico sobre la situación del país y, en otro sentido, una especie de gran proyecto al cual el Papa nos está convocando en este momento. En primer momento, se presenta a sí mismo como un misionero de misericordia y de paz. Y este es un mensaje que estamos oyendo a lo largo de toda su visita. En un segundo momento, nos dice que es un hijo que viene a ver a su madre. Y después afirma que, mirando a México con los ojos de su madre y siendo fiel a los sentimientos de María hacia nuestro país, pues contempla a México como un gran país. Habla de un país cuya tierra es rica en historia, en cultura, en diversidad. Y a continuación nos dice que su principal riqueza, la principal riqueza de México, son sus jóvenes. El Papa afirma, un pueblo con juventud es un pueblo capaz de renovarse, transformarse. Y nos invita a alzar la mirada hacia el futuro a partir de ese presente de juventud, asumiendo la responsabilidad de construir un México mejor. El Papa, a continuación, nos dijo que un futuro esperanzador se forja con hombres y mujeres justos, honestos y comprometidos con el bien común. Y en palabras que resonaron en los medios, nos dice que, en cambio, cuando se elige el camino del privilegio o del beneficio de pocos a costa del bien de todos, la vida social se convierte en un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia, el tráfico de personas, el secuestro y la muerte. Finalmente, el Papa nos dice que para poder construir ese futuro, un futuro que le corresponde realizar a hombres y mujeres comprometidos con la justicia, con la honestidad y el bien común, necesitamos participar todos. Esta no es una tarea solo del gobierno, solo de las instituciones económicas, sino de toda la sociedad mexicana. ¿Qué podemos resaltar de este mensaje, de todo este acontecimiento en el contexto de este análisis? Pues diremos algunas cosas. En primer lugar, la presencia del Papa en el Palacio Nacional, sin lugar a dudas, es un momento histórico importantísimo. Es un paso más en la larga y complicada relación entre la Iglesia Católica Mexicana y el gobierno de nuestro país. Es el resultado de un devenir que nos refiere a 1992, cuando comenzó el proceso de modernización de las relaciones entre Iglesia y Estado. Y también es un referente más, un paso más, con respecto del reconocimiento del derecho humano a la libertad religiosa que se manifestó con la Reforma Constitucional del 19 de julio del 2013. En ese contexto, el Papa nos deja con tres tareas. En primer lugar, a los dirigentes de la vida social, cultural y política, les deja la tarea de asumir la responsabilidad de velar por las oportunidades que hay que darle a la totalidad de este pueblo. El darle a cada hombre, a cada mujer mexicano, la oportunidad de ser dignos actores de su propio destino. En un segundo lugar, a la sociedad mexicana le deja la tarea de activarse, de participar, de organizarse. Y en ese sentido, podríamos decir que el Papa es misionero no sólo de la misericordia y de la paz, sino también de la participación. Nos dice que sólo con una sociedad activa podremos superar a las situaciones nacidas de la cerrazón del individualismo. Y finalmente, a la Iglesia Católica le asigna la tarea de colaborar en este gran proceso. Al hacerlo, el Papa asume, presupone, ese nuevo contexto de libertad religiosa que es propia del México del siglo XXI, pero nos invita a darle contenido con la participación activa de todos los mexicanos, empezando por los católicos mexicanos. Muchas gracias. Gracias.